Después de tantas vueltas que me di El amor llevó a mi vida en abril Después de tantas vueltas llegaste a mí Tan hermosa, tan brillante como un rubí Desde el mundo de la locura Va ayudándome a sentir Y cantar de este ojo desde aquí Espérame Y esa noche va teniendo su dolor Espérame Y esa noche va teniendo su dolor Y esa noche va teniendo su dolor Es el mundo de la locura Y va ayudándome a sentir Y cantar de este ojo desde aquí Amén. Amén. Gracias.